Auspicia este segmento, Maillard Propiedades. En esta oportunidad les presentamos en el barrio Constitución, en calle Roldán, al 1900, este chalet de 5 ambientes, sobre el lote de 10x4330, de 340 metros cuadrados cubiertos, desarrollado en dos plantas, ideal para una familia numerosa. En planta baja, se ubica el living en desnivel, con pisos de madera tarugada. A continuación, la cocina comedor, muy luminosa, con muebles de madera y el lavadero, ambos con salida al parque. Además, baño completo con ducha, más un escritorio o habitación de servicio con placar. Accedemos al primer piso por escalera de madera, balconeando a planta baja, se halla un zoom con placares. En planta alta, encontramos dos dormitorios con vista al parque y un tercer dormitorio con vista a la calle y balcón. Todos con placard, pisos flotantes y persianas barrio. Baño completo. El cuarto dormitorio es en suite con vestidor. El baño está reciclado y tiene mampara corrediza. El chalet posee gran parque, además, varios metros de vereda de piedra y un espacio muy moderno con deck y jacuzzi, con calvira, motor y filtro. Cuenta con un quincho equipado con barra, asador, bajo mesada, parrilla a gas, baño con ducha y calefactor. Garage doble con placard y sala de máquinas y trotadora para dos autos más. El acceso al mismo es por escalera al subsuelo. La propiedad posee calefacción por radiadores y guardilla, su valor, 350.000 dólares. Auspicio este segmento, Maillard Propiedades. Comuníquese al 223-684-3068.